Además que la idea de empezar a grabar y volver a YouTube es al menos grabar unos dos videos por semana, uno como mínimo, pero la idea de todo esto... Obviamente eso no ha pasado durante estas últimas semanas, pero la razón por la que no he podido grabar es porque he tenido bastante trabajo. Así que eso en cierta parte estamos muy agradecidos. Pero la verdad es que bueno, esto de estar grabando uno o dos videos por semana se me fue imposible y no lo logré. La verdad es que esto ha sido como que un surtido de todo. O sea, agarramos una licuadora, metemos demasiados trabajos de X cantidad de rubros, por así decirlo, y eso es lo que hemos estado haciendo. Bodas, bautizos, eventos, fotografía de comida y obviamente retrato que sí embarazada, los normales de acá de estudio y las sesiones de Navidad. Pero este video quiero enfocarme en las cosas que sí hemos logrado, como por ejemplo, ya somos por acá 1.500... Y ha sido súper loco porque, como saben, el año pasado perdimos la cuenta de Instagram y eso, por más que sea, nos afectó muchísimo en el trabajo, en el flujo de trabajo y de clientes, la cantidad de clientes. Y lo loco que ha sido como que todo ese trabajo que hicimos a principio de año creando contenido, buscando clientes, abriéndonos a posibilidades de hacer fotografía que no hacíamos antes. Estamos viendo los frutos ahora que está finalizando el año. Por lo menos noviembre, diciembre ha sido, gracias a Dios, de los meses que creo que más he trabajado acá en Madrid. Incluso me atrevería a decir que he trabajado más este año con la cuenta nueva que el año pasado con la cuenta que tenía más seguidores. Y algo bueno que tiene esto de YouTube es que queda todo documentado, ¿no? Y justamente para sacar ese extracto de video con que comenzamos este video, ayer estaba buscando ideas y no recordaba dónde estaba ese fragmento. Así que me puse a ver todos los videos y chamo, empecé a recordar como que cuando comenzamos videos desde hace un año. Loco, lo estamos logrando. Logras ver muchos avances tanto como en la empresa, en tus trabajos, como persona. Y qué bonito que quede documentado y tú poder ver y así darte cuenta que sí has logrado muchas cosas y no enfocarte en las cosas que no has logrado. Y aparte, viendo estos videos, vi consejos que siempre es bueno escuchar, así lo hayas dicho tú mismo. Te grabaste, lo escuchas y como que te ayuda a enderezar o a reafirmar por dónde tienes que ir y por dónde no. Y en el video de no dejes de crear, hay una parte al final donde digo como que... Y yo aún no tengo una agenda como quisiera tenerla con todos los meses llenos de trabajo, bodas, sesiones. Pero siento que estoy trabajando en función a ello. Y me siento motivado debido a todo esto que estoy haciendo ahora. Así que cuando lo logre, quiero ver este video y recordar cómo fue el proceso. Aún no tengo esa agenda de trabajar como que todos los días, pero es cierto que semanas atrás podía tener sesión día tras día. Y dos sesiones al mismo día, tres sesiones. Fue súper loco y de verdad que es súper bonito también hacer como que ese click viendo ese video. Aunque creo que lo que más me impactó fue cómo estaba el fotoestudio y cómo va ahora la oficina, las cosas que tenemos. Es súper loco recordar y ver como que miércoles, ¿recuerdas cuando estaba así? Y es súper cool ver como que las oportunidades que me ha dado la fotografía. Poder conocer artistas, este año estuvimos con varios artistas. Fotografiar bodas tan importantes como las que hicimos este año. Hacer fotografía de comida, bautizos, estar detrás de escenario, estar en camerinos con artistas. Viajar a otras ciudades, conocer lugares nuevos gracias a la fotografía. Creo que ha sido una de las cosas que más me ha gustado este año. Y ese es como que un sueño que yo tengo también aparte. Poder vivir de la fotografía, pero también conocer lugares nuevos a través del trabajo. Creo que vamos por buen rumbo. Y no me gustaría dejar de hacer videos por tener trabajo. Porque de verdad, qué bonito documentarlo todo. Ha sido muchísimo trabajo y proyectos de los cuales estamos súper felices de poder participar en ellos. Y eso es lo que nos ha mantenido, por lo menos a mí, sin poder grabar. Pero bueno, estoy muy contento con también lo que se ha logrado acá en YouTube. 1.500 personas, 1.500 suscriptores es algo para mí súper loco. Sé que es una cantidad quizás poca, pero para mí es muchísimo. Y bueno, otra cosa que quería decir, nada, agradecerles. Agradecerte a ti que estás viendo este video por darle like, por suscribirte. Quizás si lo has compartido con un amigo. YouTube me mandó un mensaje que dice que en este 2023 han sido 752 nuevos suscriptores. Que yo sé que han sido de forma orgánica. Y no que yo he estado como un fastidioso diciéndole a personas. Mira, por favor, suscríbete a mi canal. Así que eso me llena muchísimo. Espero que este no sea el último video de este año. Quiero sacar otros videos por allí. Y bueno, nada, nos vemos hasta otro próximo video. Chao. Chao.